Muy buenas noches a todos los de la auditoria de HCH. Es una situación bastante particular lo que le sucede al presidente Manuel Zelaya. Y digo particular porque él tiene una, por decirlo así, una cuartada, una justificación del hecho, en primer lugar, que el dinero no es suyo. Entonces, esa situación, como bien lo dice él, que si el dinero no es suyo, pues hay que investigar de dónde sale el dinero. ¿Por qué? Porque han sucedido muchos casos a otras ciudades comunes y corrientes en el aeropuerto, que por menos dinero los han llevado presos. En el mar, hay personas que por 5 mil dólares han sido condenadas en este país, y ninguna de esas personas ha tenido la benevolencia por parte del Ministerio Público con que tuvieron este caso. Y no digo que lo que hicieron con el presidente Manuel Zelaya está mal. Eso es lo correcto, porque aquí en Honduras se respeta el principio de inocencia. Todos somos inocentes mientras no se demuestra lo contrario. El presidente estableció y determinó que ese dinero no era suyo, y que en algún momento le pusieron eso, y que esa es la situación porque no puede justificar algo que no es de él. En todo caso, si él tuviese una justificación, tiene también la razón en decir que no va a cometer un error tan burdo de establecer o de ignorar el hecho de que usted no es que no pueda llevar más de 10 mil dólares. Eso es totalmente falso. Las personas pueden llevar más de 10 mil dólares siempre y cuando los declaren ante el sistema de aduanas. Por eso se le dan una hojita donde le preguntan si lleva más de esa cantidad. Y esa hojita me imagino que en ese momento va a salir a los públicos, donde el presidente, con su puño y letra o su firma, determinó que no llevaba esa cantidad. Así es. Lo que yo sí miro absolutamente raro es el hecho que el Ministerio Público en otras situaciones actúa de diferente manera. Sí, una consulta... Lo repito y lo sostengo. Yo creo que no estoy de acuerdo en lo actuado en la situación del presidente Zelaya, pero me parece que en la mayoría de los casos de entonces actuaron incorrectamente el Ministerio Público porque a las personas, solo con el hecho de que anden arriba de 200 mil empiras, les presentan requerimientos fiscales. Sí, una consulta, abogado. Buenas noches. Gracias por atendernos. Les saluda Milagro Flores. Según la ley, con más de 10 mil dólares una persona tiene que justificarlo. En este caso él llevaba 18 mil dólares. ¿Pudo haber pagado la multa? ¿Cree usted que esto se exageró? Porque era una multa mínima. Tengo entendido que son ciento y algo de dólares. Que él pudo haber pagado la multa y que esto quedara hasta ahí. Sí, se ve en el video también que él saca la bolsita y que dice creo que son 12 mil dólares. Pero en el caso de que si él... En ese caso. Lo llevara. Pero póngale que pudo haber pagado la multa y evitar todo eso y arreglarlo de manera interna. No, no, no. Eso es muy claro. Me parece que si el presidente dijo que el dinero no era de él, pues el dinero no podía él acreditarse que el dinero es de él cuando él está segurísimo que no le pertenece. Pues si no le pertenece ya no pudo haber dicho que era él. ¿Por qué? Porque mire, yo le voy a explicar algo. En primer lugar, hay muchas situaciones donde usted puede obtener dólares en el comercio. Y que son de licito comercio. Ya sea en el banco, mediante un retiro y usted comprar dólares en el mercado negro. Porque inclusive hay cambistas de dólares y es una actividad lícita que se realiza. Pero si el presidente determinó y estableció y está segurísimo que ese dinero no le corresponde, pues en todo caso tendría que averiguar de dónde proviene ese dinero. O que él se dé cuenta de que esa mochila, quién la tocó y todo eso. Todo ese tipo de situaciones hay que investigarlas. Lo que sí lo estoy claro, lo que sí lo estoy claro y tiene mucha razón el expresidente de la República, es el hecho de que él tiene tanta experiencia en todos los aeropuertos del mundo, por muy presidente o presidente que usted sea o que haya sido. Siempre va a pasar por la máquina, por el escáner, donde si usted lleva más de 10.000 dólares lo van a detener y lo van a contar. Y en algunos países son más drásticos que las leyes de acá. Pero sí lo que sí es lamentable el hecho que pasó tanto tiempo para poder llegar a determinar mediante un acto tan simple que una persona podía salir en libertad, inclusive haber tomado el vuelo que le correspondía. Y la otra situación es, como le repito, Milagro, el paulo es el hecho de que a personas normales, el Ministerio Público no ha tenido la benevolencia, de por lo menos dejando que le justifique la cantidad de dinero. Porque inclusive hay gente que ha salido del banco con 200.000 lempiras o 250.000 lempiras y aún así le meten requerimiento fiscal, le presentan la acusación correspondiente y todavía lo tienen preso y a veces hasta pasan dos años y medio cuando esta persona va a acreditar los bienes. Les cuento un caso tan sencillo. A una persona le metieron, fue a un juzgado que se encuentra en un batallón, un juez le emitió el auto de forma de procesamiento y resulta que lo que tenía él en su cuenta era 500 lempiras. Y era el conserje de una empresa y estuvo dos años y medio detenido y al final le dijimos, nos equivocamos con usted y vaya. Y sin tener usted, entonces lo sentamos en su cuenta, llevamos 500 lempiras en su cuenta. Entonces son situaciones que nos deben poner a pensar que el sistema de investigación, estamos mal, estamos mal en el entendido que a algunas personas se le trata de una manera y a la mayoría del pueblo hondureño se le trata de diferentes maneras. Lo que hicieron hoy es correcto en el entendido de que él tiene una cuartada y eso es lo que tienen que averiguarse, tienen que investigarse de dónde procedía esta cantidad de dinero que al cambio son más de 400.000 lempiras. Muchas gracias, abogado. Gracias también por su...